Multitudinaria y musical despedida para la Reina del Sol. Miles de personas se congregaron en el Greater Grace Temple de Detroit para dar el último adiós a Aretha Franklin, fallecida el pasado 16 de agosto a los 76 años. Nunca nos avergonzó, nunca nos deshonró, nunca nos hizo tener que disculparnos por ella. Representó lo mejor de nuestra comunidad y luchó por ella hasta el final, señalaba el reverendo Al Sharpton en su discurso en el funeral de la archiconocida cantante. Entre los asistentes, varias estrellas de la música quisieron rendir su particular homenaje a la desaparecida artista. Así Ariana Grande interpretó la canción You Make Me Feel Like a Natural Woman, un sencillo lanzado por Franklin en 1967 que se convirtió en un gran éxito mundial. Uno de los momentos más emotivos llegó con la voz de Smokey Robinson, quien le dedicó el tema Really Gonna Miss You. Vecino de la legendaria cantante le expresaba así cuánto la va a echar de menos. Artistas del mundo de la música, figuras de la política como el matrimonio Clinton, actrices como Whoopi Walder, todos y cada uno de los asistentes a la multitudinaria ceremonia tomaron parte de forma activa en el último adiós a Aretha Franklin. La reina del sol era arte y fiesta a la vez y así quedó claro en un funeral plagado de ritmo, emoción, sentimiento y sobre todo reconocimiento a una de las voces más grandes de la historia. Una luz que apagó para siempre un cáncer de páncreas.